Ah, todo el mundo era el Toboc. Ah, sí. ¿Cuándo era el lugar donde iba el Toboc? ¿El domingo a la tarde o las previas? ¿El ropa y negro? Sí. Bueno, los bares. Bueno, los bares. Toboc fue la moda ahí en donde hoy está. El Agrido, en la calle... Tisandro de la Torre. Tisandro de la Torre y 9 de Julio. Bueno, ahí era el lugar de encuentro. ¿Qué pasaba? Las amiguitas que yo tenía, íbamos ahí para ver los muchachos, ya para hacer 7 de la tarde, no sé, porque no me acuerdo la hora que salíamos, 10 de la noche salíamos. Bueno, íbamos a tomar café, ahí qué sé yo, ya preparamos la salidita. Y claro, cuando llegaba el momento de las parejas, yo les decía, yo ya sé quién me toca. Me tocaba siempre el más plomo. Y yo tenía que bancar porque salía a acompañar a las amigas. Y bueno, esto era la anécdota de adolescente también que me tocó vivir, ¿viste? Bueno, así que cuando íbamos a bailar, por ahí me agarraron unas embole. Que bueno, pero me lo aguantaba, ¿viste? Creo que he sido buena amiga. Prisante, ¿qué se nos puede estar pasando? ¿Esta se acuerda de eso? Ya sé quién me toca. No, no, no. No, no.